¿Qué tal? Muy buenas noches. Canal 4 le da las gracias por habernos acompañado durante nuestra transmisión y lo invita a conocer la programación del día que comienza. A las 4 de la tarde, damos inicio con Horizontes, que dentro de su ciclo Acercamiento a la Vida Salvaje, presenta Herdívoros entre Carnívoros y el Río Lodoso. A las 5, viva el cine mexicano con el gallo giro, Luis Aguilar, en la norteña de mis amores, con Flor Silvestre. A las 7 de la noche, fama, con el capítulo Voluntad. A las 8, el programa de Bill Cosby presenta El Ahuyentador. A las 8 y media, Relámpago Deportivo. A las 9, para finalizar nuestra transmisión, viva lo mejor del deporte mundial en Super Nunes. Que tenga un placentero descanso, son nuestros mejores deseos. Viva el 4, XH TV.